Mientras tanto, también siguen las investigaciones sobre el árbol de un parque de Wither que mató a una mujer en una boda. Así es, y por primera vez, un asistente a la boda fatal habla con Noticias 62. Alberto Godínez tiene su relato. Alberto, buenas noches. ¿Qué fue lo que te dijo? Buenas noches. El gran vacío y dolor que dejó la inesperada partida de Margarita Mojarro sigue causando estragos entre las personas que asistieron a esa fatídica boda. Gritos de dolor, llanto y desesperación. Eso fue lo que se vivió esa tarde en un parque de Whittier. Esta mujer que nos pidió no le identificáramos por su nombre. Ella nos cuenta en forma exclusiva los momentos de terror que allí vivieron los presentes. Desesperada, toda su familia, toda su familia, cómo lloraban, cómo gritaban. Me sentí bastante impotente de ver todo ese dolor que estaban sufriendo y que estaban pasando. Por razones desconocidas, una rama del árbol de Pirul se desplomó atrapando a su paso a los invitados de esa boda. Hubiera querido ser la mujer maravilla y levantar ahí el árbol y decirle, mago, vente, vente y sacarla y salvarla de ahí, que estuviera ya viva y abrazarla y decirle, estás bien, estás bien. En su parroquia se celebran las tradicionales posadas navideñas. Falta a esta feligresa, a esta mujer tan buena, porque el Señor ha pedido su vida. Si el Señor busca a los mejores, Margarita es una de ellos. El día de mañana, precisamente en esta parroquia, van a estar participando las personas que servían en el ministerio donde Margarita Mojarro servía. Ellos van a ser los encargados de la posada navideña. Este es mi reporte, soy Alberto Godínez en la ciudad de San Pedro. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. No, 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 no.